Puerto Vallarta, JAL. El anuncio de 50 puntos de austeridad que hizo el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, y la agenda legislativa del Movimiento Regeneración Nacional, Morena, que tendrá mayoría en el Congreso de la Unión, coincide con la solicitud de los empresarios de reducir el gasto en el gobierno, afirmó Juan Pablo Castañón, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, XE. Si estos ahorros tienen un sentido y este sentido va a ser una reingeniería de los programas sociales para enfocarlos a la verdadera disminución de la pobreza, a la atención, de la pobreza extrema e infraestructura para llevar inversión y empleo al sur y sureste del país, será muy interesante. En este contexto, consideró que la participación de Jesús Seade, del equipo de transición de López Obrador, en las negociaciones del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, TICAN, ofrece certeza de que dará continuidad a la relación bilateral. Si logramos el acuerdo antes del cambio de gobierno, él le podrá dar la continuidad a las mismas negociaciones y si no lo logramos, a él le corresponderá cerrar las negociaciones, expuso.